Responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Muy buenos días, buenos días, San José de las Matas, el país, el mundo. Damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Besa, que de lunes a viernes he transmitido por esta estación Cierra FM, los 91.9 y toda su plataforma, y retransmitido por Tunís Radio y el canal de YouTube de Caribe Biz, la estación digital de Alantau. Inicio de semana, hoy lunes 7 de agosto del año 2023, Día Mundial de los Faros. En las efemérides nacionales, un día como hoy del año 1882, comienza su publicación en Santo Domingo, el periódico El Telegrama, primer diario dominicano bajo la dirección de César Nicolás Penso. Un día como hoy del año 1920, The Barahona Company es autorizada por el gobierno militar americano a tomar del arroyo palomino hasta 142 litros de agua por segundo para usos domésticos e industriales. Un día como hoy del año 1238, el entonces general Trujillo inaugura la carretera que une a Asua y Barahona. Se le puso el nombre de carretera Enriquillo. Un día como hoy del año 1247, el campus de la Universidad de Santo Domingo, la Universidad de Santo Domingo, hoy autónoma, está trasladada a los terrenos de la actual ciudad universitaria. Esta había estado por mucho tiempo en la casa del sacramento. Un día como hoy del año 1961, llega al país un grupo de exiliados perteneciente al Frente Nacional Revolucionario encabezado por Héctor Aristi, Salvador Marinas y Fernando Ortiz. Un día como hoy del año 1999, fallece Rafael Sánchez Cestero, cantante tenor dominicano nacido en Santo Domingo, fue profesor de canto en la Academia de la Voz Dominicana. Un día como hoy del año 2012, la Asociación de Cronista de Arte, Acroarte, decide no usar más el nombre de la cantante y folclorista Cassandra Damirón en los premios que entrega todos los años en reconocimiento al arte y la cultura dominicana. De Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma. De Sabaneta Café, lo elabora, lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en los montones, que preside nuestro amigo Osmar García. Chichi Mueble, el artista, el creador de la madera allá en Cahuanico. Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería, el que pone el interior de tu vehículo como nuevo, los muebles de tu casa y muchas cosas más. Llame a Víctor al 809-351-8516. Arreglo Motor Park, antiguo centro motor Ray, el chinino, en su nuevo local, casi frente al hospital de aquí, más grande, más cómodo, con su taller de mecánica, dándote los mismos servicios y por cada 500 pesos que usted compre, recibirá un boleto con el cual podrá participar en la rifa de un motor. Colmado Jorge, Padre Moscoso, Esquina Padre Espinosa, abre bien temprano los productos frescos al mejor precio, horario corrido de lunes a domingo y servicio a domicilio, es la parada oficial de todo el que va hacia Paralimón, Oaxaca, Pedregal, Verdun, Gas, arriba y abajo, la misma calidad. Mejor atención al cliente y siempre pegado con los precios del Ministerio de Industria y Comercio. Industria de madera, Esteves, allá arriba, en Botoncillo, entrando por la antigua pista de motocross, madera criolla y americana. No importa la cantidad de madera que usted necesite, ahí está Luis Esteves y su hija Indira para servirle. Asadero Sahoma, a la brasa sabe mejor, con los mejores cortes importados en carnes. En la avenida Les Isaaces, antiguo doctor Morillo, en la parada de Hinoa, ahí está. Asadero Sahoma, para su pedido de domicilio, llame al 809-360-0979. Asadero Sahoma, a la brasa sabe mejor. Clínica odontológica doctora Zeny Lobera, en la calle Maestro Cerda, detrás de la Escuela Trinamoya de Vázquez, en Villa Duarte. Antonia Bufé. Antonia, Antonia le cambió el sazón a este pueblo. Bufé para todo tipo de evento. Y además, el plato del día, llamando al 809-571-6376. Ucho Sahoma, una empresa choferil que prestigia a San José de las Matas. Somos los responsables de llevarte cómodo y seguro hacia Santiago y traerte ahora, con su nuevo servicio, la unidad saliendo, partiendo a las 5 y 45 de la mañana. Siempre apoyando y dándole seguridad y dándole servicio a los estudiantes universitarios, a los envejecientes y también personas con problema de salud. Servicios Rodríguez en La Bella. Servicios Rodríguez. Ventas de seguros de ley. Seguros daños propios. Full. Seguros para el hogar. Negocios. Asistencia Vial, Sindicato de Choferes y Seguro de Salud. Llame al 829-670-5196 en la calle Mella. Número 21, 829-670-5196. Señores, hoy da inicio, hay que decirlo, creo que hay en la puerta, da inicio las fiestas religiosas San Roque en Hinoa. Ya esas tradicionales fiestas espirituales. San Roque en Hinoa 2023. Allá en la parroquia de Hinoa. Inicia hoy lunes 7 de agosto. Sí, señor. La hora es que no tengo. A las 6 de la tarde, me dicen ahora mismo. A las 6 de la tarde inician las fiestas patronales religiosas, como debe de ser, de San Roque en Hinoa 2023. Siempre muy emotiva. La comunidad de Hinoa mantiene unos cultos, si se puede decir, en su parroquia muy bonito, muy organizado, y manteniendo siempre sus tradiciones. Hinoa, sobre todo la tradicional. Una vez, diría yo, fue contaminada con las fiestas ya paganas, que sea una fiesta en un escenario popular, pero volvieron a la normalidad. Se quedaron con la religiosidad San Roque 2023. Buenos días. Bienvenido, Rafael. Buenos días, buenos días a todos. En la mañana de este lunes, 7 de agosto, 2023, las fiestas de Hinoa, San Roque, han pasado por muchas etapas, porque en una oportunidad la afinación la hicieron, la parte religiosa y cultural. Pero, ¿qué pasa? Que si la parte religiosa y cultural en algún momento se debilitan, los negocios toman la delantera y la trascendencia es efímera, es corta, y entonces tienden a que esas tradiciones, como han desaparecido en muchos pueblos, donde la población como tal no es tomada en cuenta, porque lo primero que tú debes, para tomar en cuenta la población, la población, tú tienes que pensar en su sociedad civil. Claro, su identidad. Exacto, porque lo primero que usted saca de ahí es un comité. Claro. Y ese comité usted lo hace colegiado, con diferentes, pues son cosas elementales. Bueno, entonces, eso ha venido pasando y después nadie quiere comprometerse con nada. Por eso. Porque después que pasan las fiestas que salen las facturas. Sí, porque por eso usted encuentra en comunidades lejanas, comunidades lejanas, todavía gente que van con sus santos, usted cree o no en esa imagen, pero hay gente que mantienen a través de familias y generaciones, y van diez gente, y hacen nueve noches, pero mantienen la identidad de esas comunidades. Que es lo importante, los pueblos crecen dependiendo de la identidad, como lleven la identidad en un pueblo. Si no hay identidad, nada funciona. Así es. Nada funciona. Cuando no hay, llega el momento que se desaparece. Lógico. Sí. Bueno, pues, yo quiero felicitar, que estuvo de fiesta de cumpleaños, en el día de ayer, un gran amigo, este, una persona muy, muy leal, al cual, pues, apreciamos, y queremos muchísimo. Ese no es lo que está ahí, bien vestido ahí. Tan chadito. Sí. Sí. Me refiero, ajá, la de, la que está encima, esa, el profesor Polo. Ah, Polo, mi amigo Polo. Polo Vargas. De la cañada del caibito. Estuvo de fiesta de cumpleaños, en el día de ayer. No le escribí, porque, lo dejé precisamente para hoy, hacerlo de manera más, eh, directa. Eh, Polo es un gran trabajador. Coherente. Coherente. Nunca he visto a Polo disgustado. Yo dije cañada del caimito, pero, vi, reside, baja el fondo, reside en cañada del caimito, pero, creo que Polo desciende para Limón, ¿verdad? Fue profesor mucho tiempo en Sui. Sí, así es. Mire, ahí está rodeado de una serie de amigos. ¿Eh? Polo, hijo de Doña Negra, como la conocí. Felicidades para Polo, muy querido, por su familia, por sus amigos. yo les reitero desde aquí, mi amistad y aprecio. Así es. Felicidades, Polo. Yo nunca, te he visto a Polo como discutiendo. Lo dije ahorita, que nadie lo ha visto, no, nunca, nunca, nunca. Ni, ni, ni en ideas. No, no, no choca con nadie. No choca con nadie. No choca con nadie. Bien. Si usted quiere desbaratar, desbaratase usted, pero Polo no. Así es. Salud y felicidad, Polo. Así es. Mire, Luis, hablar de un millón, de 1.5 millones de personas reunidas en un mismo lugar a la misma hora. Eso es mucho. El Papa puede darse ese lujo con que ayer despidió esa casa. La cantidad de peregrinos en lo que representó y fue la exitosa jornada mundial de la juventud que tuvo como escenario esta vez a Lisboa, Portugal. Y anunció ayer en esa misa la próxima jornada en el 28. En el 28 se va a estar celebrando en Seúl, en Asia, acogerá el próximo encuentro global de jóvenes católicos en el 2027. En el 2027. El Papa dijo muchas cosas, muchas cosas, acuñó la frase, no tengan miedo, no tengan miedo. Pero el Papa habló mucho de la paz. Habló mucho de la paz. Y yo pienso que al hablar de la paz, habla de la paz del mundo. Llamó a la paz del mundo. Llamó a la no discriminación, habla de que la iglesia es de todos y para todos. Muy por encima de contradicciones y de teoría. Pero, pero, mientras el Papa hablaba ante este millón quinientos mil peregrinos de distintos países del mundo, incluyendo la República Dominicana, justamente en la República Dominicana, un sacerdote en Montecristi hacía desde el mismo corazón de la iglesia con muchos, con una gran feligresía porque estaba el Presidente de la República. Ese sacerdote, que no es dominicano, Jane Méndez, a las claras, incitaba a la feligresía a pedirle al Presidente de la República cuatro años más. El sacerdote, nosotros decimos, que fuera de su compromiso religioso, le asiste todo el derecho y lo quiere hacer, pero fuera de la iglesia, porque justamente ahí, y uno lo supone, porque la feligresía de una iglesia es colegiada, y yo digo colegiada en términos de simpatía, ahí van de todos los partidos políticos, y entonces eso predispone al sacerdote, cuando hace un pronunciamiento, porque lo primero es que estamos hablando de una zona que con un 61.% de pobreza, estamos hablando de Montecristi, usted siente que Montecristi es de las provincias del país, que usted a veces siente que no despega, que hay que estar cada cierto tiempo hablando del puerto de Manzanillo, que de esto, y toda la gente dice, bueno, ¿a qué se va Montecristi? Bueno, a ver un reloj, pero tiene una gran, se puede hablar de la riqueza, de, ah, otra cosa, algunos medios presentaron a este sacerdote como obispo, y todo el que sabe aquí, todo el mundo lo sabe, que hay un obispo para Mau y Montecristi, y ahí es que está Espinal, entonces, algunos medios lo presentaron como obispo para darle mayor fuerza y cobertura, pero realmente no se trata de eso, inclusive creo que él fue el coordinador con aquella reunión que hizo la conferencia, una parte de la conferencia del Episcopado Dominicano con Luis Abinader, tan pronto juramentarse como presidente de la República. Ese mismo sacerdote se ha expresado sobre los problemas de visado y esas cosas. Ah, exactamente, a eso es que me refiero. O sea, yo me imagino la gran cantidad de problemas que tiene Montecristi, sobre todo en el marco económico, donde hay cosas que quisieran los comunitarios, no se hacen, no se ven, el presidente fue ahora y habló de una serie de proyectos que no está mal, eso no está mal, a lo que nos estamos refiriendo es a la parte de ese sacerdote que no debe aprovechar el escenario para ningún político, no es un asunto del presidente, ojalá sea Leónel Fernández, Danilo, Hipólito, cualquiera que vayan a hacer que un sacerdote haga alusión, porque en la iglesia no lo debe de hacer. Y lo único que divide es política, deporte, y otra, y religión, y religión. Y religión. a los muchachos, a los muchachos, a los muchachos, a Ramón Torres, a el viejo Mon, a Rafito y a Luisa, a Cuchito Torre, Amparo Gómez López, a Bo y Dulia, en la quebradita, o en el llano de Valerio, a Che, a Pachi, a Sergio Lobera, a Chúa, a Bernarda y Milito, a Mariano y Ramona, a Juancito y Carmen, en la Ofelia, a Manuelito y Ramona, en Matalarga, a Tago y a Marco, también, a El Dalmonte, a Luis Peralta, a Miguel Esteve, a José Oreña, a Agustín Olivo, el positivo, a Doña Altagracia Espinal, a Miguelina Peña, a Marina Gómez, en Santiago, Francisco, ya lo dije, y Ronnie Bisonó, también José Vargas. Buenos días, Buenos días, Presión Libre. Buenos días. Dígame. Es Bernarda Macri. Dime Bernadilla. ¿Cómo estás? Bien, te noto un poco como triste, ¿qué pasa? Ay, el tío, tú sabes el problema. Sí, dime. Oye, perdón, que te rompí la conmigo. No, 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 este programa es del oyente. A ver si me hacen el favor de mandarme un, Quindiagua, que yo sé que allá están oyendo el programa, que me hagan el favor. Oh, qué atención. Tengo todo vacío, y ya tú sabes. Y perdón. No, no, este programa es para ustedes, este programa es Presión Libre. Gracias, Bernarda. Te saludé ahí junto a tu esposo, Bilito. Ya escucharon el sector de Bernarda, que creo que llaman Tierra, Colorado, a eso, por ahí, bajar para Arroyo, no tiene agua, por favor, corazón, es decir, no por tubería, manden el camión para ese sector. Vamos a saludar a Iseris González, a Javier Torres, en Ojo de Agua, y a Luis Almonte, desde Oaxaca para el Mundo, y a Epi Rodríguez, de Brisita, también a José Brisita. Los saludo. Vamos a ir al primer bloque, o no, Fongo tiene algo por aquí. Sí, dile. Sí, usted mencionó a Agustín Olivo. El positivo. Mire, es bueno, el viernes próximo, el próximo viernes, vamos a colocar, porque rescaté ese material, la, y recientemente se cumplió aniversario del fallecimiento de Johnny Ventura, y nosotros vamos a colocar completa la entrevista que se le hizo aquí a Johnny Ventura, que se eligió a San José de las Matas, este, dentro de los 50 conciertos, entonces, toda una serie de comunicadores que estuvieron aquí, algunos de ellos fallecidos, ya, como el caso de Rafael López, el caso de Juanito, este, el caso del no vidente de allá, de Ojo de Agua, este, van como tres, sí, ahí. Entonces, ahí van a escuchar, eh, cosas, eh, interesantes, de Johnny Ventura, los que no tuvieron la oportunidad de escucharlo en ese entonces, le vamos a refrescar con esa entrevista muy, muy bien lograda, este, Johnny Ventura muy identificado con, con San José de las Matas, este, hablando del porqué de su retiro, el porqué, eh, desbarató su orquesta, eh, y se quedó, bueno, pasó por Rasputín, permaneció un tiempo con Rasputín, luego, hasta que al final, quien le estaba acompañando, era la, la orquesta de sus hijos. Sí. Entonces. Ese fue uno de los tantos retiros de Johnny Ventura, ¿verdad? Pero, si usted toma en cuenta, con esos cincuenta conciertos, él preparó al pueblo dominicano, y fue una contradicción, porque Johnny Ventura prácticamente se puede decir, prácticamente, que murió en el escenario. Bueno. Prácticamente. Bajó de Santo Domingo, Santiago, a una importante reunión. Sí. Y me recuerdo para ese escenario, que vino el play, fue en el play, que se presentó, trajo como novedad, que trajo una gran, un gran camión, que se, abrirlo, la parte de arriba, se convertía en el escenario. Sí. Que había, que como era, por todo el país, le daba la facilidad, la facilidad a ellos, de trasladarse de un pueblo a otro. Así es. Y para que estén atentos los familiares, de una serie de personas que hay ahí, porque fue una llamadera, a Johnny Ventura, la gente saludando, bueno. Hubieron buenas preguntas. Muy buenas preguntas. También hubieron preguntas. Caprichosa. Sí. Ahí, ahí llamó, eh, doña Tatica, la mamá de Anastasia, y Clara. Sí. La van a escuchar. Eh, fallecida, ¿verdad? Sí. Eh, Agustín, el de Merito. Fallecido, ¿verdad? Este, y ahí, gracias a Dios, ahí está la voz, también, que llamó, eh, Nani Payans. Esa noche, no cenó, o fue en otra ocasión, que Johnny Ventura, se aprovechó la belleza del fuerte, mantenía un esplendor, y Johnny Ventura cenó una noche, no fue si fue ese día, en el fuerte, o en, no sé si fue ese día, o en una presentación, un aniversario de cooperativa, yo sé que, ahí lo llevaron, hicieron una cena, la cena de él y los músicos, fue en el fuerte. Bueno. Mire, Bernarda, dice Corazán, que del acueducto de Hinoa, tendrá agua centro, arroyo hondo, y urbanización oférea, lo que pasa, yo no sé si ustedes la tienen en arroyo hondo, o en la ciudad, en la de Amina, para Limón arriba, Cerro Hermoso, y la mansión arriba, si no, atención ahí, si no le van a llegar agua, a Sierra Colorado, en el video de Bernarda, por favor, lleven un chin de agua, con el camión, que me dicen que, tan, falta, falta agua ahí, ya lo saben, vamos a un corte, y retornamos. Si tú quieres noticia, información y mucho más, si tú quieres noticia, información y mucho más, Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad, de los hechos, Expresión Libre. Agrimalsa, una compañía de agrimensores seria, y que actúa con la responsabilidad probada, de quienes la integran, ponemos tu propiedad en orden, y con apego a la ley, te ofrecemos nuestros servicios profesionales, en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones, acércate a Agrimalsa, y no expongas tu propiedad, en conflictos y litis con los demás, comunícate con el agrimensor, Joshua Almonte, a través de este número, 809-878-0242, o visite nuestras oficinas, en la avenida Doctor Morillo, número 1, San José de las Matas, Agrimalsa, experiencia, responsabilidad, y avanzada tecnología, a tu disposición. Ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias, certificaciones de IPI y Estado Jurídico, deslinde, saneamientos, certificado de título por pérdida o deterioro, hipoteca convencional, cancelación de hipoteca, corrección de certificados de títulos, traspasos de vehículos y seguros, cuarto creciente inmobiliaria, enfocados en tu bienestar. La visión de más de siete décadas, afianza sus raíces y evoluciona, un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones, apegados a nuestra misión solidaria, de desarrollo y expansión, y a valores de ética y honestidad. Hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria, una empresa establecida en San José de las Matas, con proyección y ventas de inmuebles en todo el país. Compra y venta de solares, casas, villas, apartamentos, promoción de inmuebles, transferencias, asuntos jurídicos y servicios de agrimensura. Estamos en la Doctor Morillo 14, en Zahoma. Síganos en las redes sociales, Facebook e Instagram, como Ventas Rodríguez Zapata. Para contacto directo, llámenos al 829-218-2084 o al 829-740-3421. Somos Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria. Con nosotros, su inversión crece. Problema, doctora Debor, tengo el azúcar en 500 y sin un chile para ir a Santiago. Eso no es ningún problema, Gilberto, porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes Debor, ya yo estoy aquí de nuevo, con consultas de Medicina General, Diabetes, Nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma. Menos mal, doctora Debor, porque si esto seguía así, en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos, pero en calidad de difuntos. ¿Y dónde está usted ubicada? En el mismo lugar de siempre, en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, esquina Prolongación Independencia, con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756. Se arregló la salud del pueblo y la mía también, porque la doctora Debor, hasta con hablarme, me sana. ¡Sí, señor! A ti que necesitas de un buen lugar para sentirte a cuerpo de rey, de un lugar excelente para celebraciones privadas, a ti que te gusta del turismo de montaña, ya lo tienes resuelto. En Hinoa, San José de las Matas, está Hacienda Campo Verde. Tenemos área de piscina, celebraciones, restaurante, río natural, cabañas turísticas de primera, habitaciones hoteleras VIP, el más perfecto contacto con la naturaleza. Hacienda Campo Verde, contactos 809-626-7777 y 829-635-800. En Hinoa, San José de las Matas, Hacienda Campo Verde, vive la naturaleza. Si tienes problemas con las bebidas, si sientes que por alcohol, estás perdiendo tu familia y la salud se te deteriora lentamente, no lo pienses dos veces. Acércate a Alcohólicos Anónimos. Ahí te ayudamos y orientamos en el proceso de rehabilitación. Asiste a nuestras reuniones habituales, los días lunes, miércoles y sábado, a las 8 de la noche. Estamos ubicados en la Fernando Valerio, parte atrás del Distrito Educativo San José de las Matas. Atención habitantes de San José de las Matas y matenses residentes en Estados Unidos. Ya empezó la venta de solares en Urbanización Brisas de Oaxaca, a pocos metros de la Casa de Oración. Solares de cuatrocientos metros en adelante a dos mil quinientos pesos el metro. Adquiera ya su solar con título de propiedad al instante. Para contacto y venta, comuníquese con Juan Alberto Ureña al ocho cero nueve cinco diez sesenta y seis ochenta y uno y en Estados Unidos con Rafael Quesada al uno tres cuarenta y siete siete noventa y dos treinta y cuatro cuarenta y uno. Urbanización Brisas de Oaxaca. Ya está vendiendo solares. Tu oportunidad de vivir en paz y tranquilidad. Adquiera el suyo ahora. Casilda Fernández Cleaning Service en Zahoma. Atención dueños de cabañas, apartamentos, oficinas y casas en general de toda la zona de San José de las Matas. Casilda Fernández Cleaning Service. Ya está ofreciendo sus servicios de limpieza. Comuníquese con Casilda, la esposa del tapicero Víctor Checo, al ocho veintinueve tres veintidós cincuenta y ocho treinta y ocho. Casilda Fernández Cleaning Service. Nos encargamos de la limpieza de su cabaña, apartamento, oficina, empresa o vivienda. Utilice nuestros servicios y conserve la limpieza de su propiedad. Atención habitantes de Zahoma y comunidades vecinas. Clínica Semesa, ampliando su cobertura de servicios, anuncia que ya está ofreciendo todos los sábados. Desde las nueve de la mañana, consultas de medicina interna y cardiología con la doctora Colón y estudios de sonografía y rayos X con el doctor Jiménez, radiólogo. Las consultas son por orden de llegada. Recuerde, este y todos los sábados en Clínica Semesa, desde las nueve de la mañana. Consultas de medicina interna y cardiología con la doctora Colón y sonografía y rayos X con el doctor Jiménez, radiólogo. Semesa, siempre dándolo mejor por la salud de todos. Centro Comercial Liberato te da más. Y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad. Por cada 100 pesos que compres, acumulas 1.25 pesos para compras futuras. Liberato te da más. Supermercado, ferretería en general, tienda de computadoras, los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales. Amplia variedad en vinos, bebidas nacionales e internacionales para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos 809-578-8926. Liberato te da más. 1.25 por cada 100 pesos con nuestra tarjeta de lealtad. Solicítala ya en nuestro Centro Comercial. Liberato, el que más barato vende. A solo dos cosas hay que tenerle amor para que te duren en la vida. Que son a tu familia y a tu montura. Y en J.M. Centro Automotriz 30K. Te esperamos para que se lo demuestre. Así mismo como lo oyes, porque en J.M. puede montar de cuatro gomas nuevas o usadas. Lubricantes, frenos, accesorios, lavado de autos, alquiler de vehículos. Ay sí, rentate un vehículo de calidad y barato en J.M. Rentaká. Para que la gente te vea de reojo como si te hubieras sacado el loto. J.M. Automotriz 30K. En la Avenida Santiago, número 13, San José de las Matas. Teléfono 809-578-8704. 809-578-8704. J.M. Centro Automotriz 30K. Esta compañía es tan fuerte que tiene su cruzada de Nueva York. Retornamos con expresión libre y de entrada vamos a saludar a Alfredo Rodríguez Aguas Limpias, a Juliana Torres y a nuestro amigo exalcalde y aspirante a la alcaldía de San José Las Mata por el Partido Fuerza del Pueblo, nuestro amigo Roberto Espinal, que como cada día está en sintonía con nosotros. También allá en New Jersey acaba de hacer su entrada Francis de Mesa. Saludos a la familia Francis por allá. Bueno, vamos a atender la llamada entonces antes de... Saludos, buenos días. Buenos días. Saludos. Pongo, yo tengo una inquietud. Adelante con la inquietud. Y quiero compartirla con ustedes. Adelante. Si se puede. Sí. A mí me preocupa la calle de Independencia, porque por ahí pasamos todos los peatones, al lado donde vive la doctora Signe. Ahí ha abierto una zanja hace tiempo y como que pusieron un tubo ahí como de pozo séptico, de tapado. No, pasan días, llegan días y no tapan nada. Cuando llovió, lo poco que llovió, que cuando llovió por ahí no se puede pasar allá. Porque se llena todo eso de agua. Entonces, si aquellas autoridades deberían de preocuparse y mandar a resolver eso, que ellos pongan la calzada que debarataron, y eso ahí no se puede caminar. Lamentablemente, toda pena. Y por ahí mismo la independencia, dos calles, maniquieres. Pues donde vive ella, pasa atrás. Ahí no han hecho nunca una calzada. Ahí hay un yerbazo que uno no puede pasar porque el agua de esa casa pasa por ahí. Yo quisiera que las autoridades tomen carta en el asunto o que vayan a ver ese problemita que no es tan grande. Pues nada, pasan días. Gracias por la llamada. Ese tramo, sí, pero entre la 16 de agosto, pasando por el frente de la iglesia Fuente de Salvación, hasta llegar a la esquina que divide con la Gregorio Luperón. La verdad es que eso es, así como lo plantea la oyente, es un foco de contaminación. Y esa es prácticamente la parte atrás del ayuntamiento. Que deben de ponerle atención a eso, inclusive llegar a algún tipo de acuerdo con la propiedad que hay ahí. Sí, que eso es. Bueno, después hago las aguas blancas. Claro. Pero, óyeme, a eso hay que ponerle atención. La parte de la calzada, yo la entiendo porque la mayoría de personas de toda esa franja de pueblo nuevo, que son muchos. Porque une centro del pueblo con las palmas, los jardines. Claro, por ahí que tienen comunicación con todos. Entonces, por ahí esa gente van a la iglesia, van a las actividades sociales y no encuentran ciertamente por dónde caminar. La otra parte es que esa calle, desde arriba, desde el partido reformista hasta terminar, donde llega la independencia, usted ve que la iluminación está segmentada, es segmentada, es por parte la iluminación. Entonces, tú te imaginas, aparte de lo estético, de lo bello, que se ilumine toda esa zona y que se enfrente la contaminación que hay por ahí. Y que por la vegetación que tiene la prolongación independencia, debe estar bien iluminada siempre, porque mucha vegetación, si no tiene lámpara, se pone oscuro. Claro. Y es peligroso. Y además, tomando en cuenta que muchos asaltos se han dado por ahí. Bueno, hasta muertos. Exactamente. A propósito de Francis, vi que Francis estuvo participando allá en esa zona. Una tremenda actividad realizaron en New Jersey. Estuvieron junto a ese Ministerio de Música de Francis, a Rickson en el piano, Franklin en el saxofón y el hijo de Franklin en la guitarra. Y los miembros que siempre están con Francia. Las voces también fueron muy variadas. Los coros. De manera que sí, una gran actividad y una muy buena transmisión que llegó a todos los lados. Sí, sí. De manera que, muchas felicitaciones. Porque, a propósito de Francis y de los mellizos, Franklin se mueve mucho, porque ayer estaba lloviendo un juego de softball de la 150, la liga de los amigos de Sahoma, la liga que preside José Checureño. Estaban transmitiéndolo, un amigo ahí, entonces Franklin paró la transmisión en una. Cruzeteó. Entonces se detuvo a saludar a Kevin Cruz, Kevin Guira. Entonces lo que era mello, mello. Mello, mello. Pero no sabían a cuál de los dos. A cuál era, sí. Arieson pasó adelante, pero entonces Franklin se paró, se detuvo. ¿Cuál es el más popular de los dos? Bueno, es que ya ellos se dividieron uno allá y otro aquí. Allá, Arieson está allá. Entonces, Franklin está aquí. Y en mello sube, sube Franklin allá. O sea, Arieson es más popular allá. Y el mello aquí. Y el mello aquí. Pero usted puede estar seguro que si Franklin se vuelve a residir allá por su forma de ser, que se mueve mal, que esto, hurra, todo, si una cosa, vuelve a cabo. Los dos son populares, hombre. Son los mello del mando. Así es, como es popular uno de los residenciales más importantes que se levantarán aquí y que desde ya usted puede comprar su solar, hacer la casa a su manera, como usted quiera. Ahí en el residencial Los Pinos, próximo a la mansión, al lado de la fraternidad, tiene venta de solares que van desde 350 metros en adelante, con título de propiedad, en un área de 9.090 metros. Estamos hablando del residencial Los Pinos, al lado de la fraternidad, próximo a la mansión. Y usted puede llamar al 829-395-8752. Se van a comunicar ahí con una persona de fácil acceso, como es el amigo Rafelo Rodríguez, Rafelo, el de Jardín. Vamos a hablar del ángel divino. El ángel divino, el pionero en ese asunto de microempresas, San José de las Mata, el ángel divino, puertas, ventanas, plafones, gabinetes, llámelo al 809-816-9600, el ángel divino. Tiene su especial de plafón, la hoja a 500 pesos de 21 pies y puertas también en oferta para llevar a 5500 pesos todas las medidas disponibles con entrega inmediata. Eso es el ángel divino, ahí próximo a la fortaleza del ejército nacional. Entonces, Luis, uno se siente bien cuando uno anuncia un producto y el producto tiene gran aceptación. Estamos hablando de la cerveza La Española, directamente desde Valencia. Usted la puede encontrar en todos los colmados y supermercados de aquí. Fácil de adquirirla, pruébela, consúmala y usted se va a quedar con ella. La Española. Pero también uno se siente bien cuando uno recomienda un servicio. Un servicio, por ejemplo, en este caso, esta señora, Casilda Fernández, la esposa de Víctor Checo, de Cleaning Service, limpieza de apartamentos, de casas, de oficinas. Usted nada más tiene que llamar a Casilda, que le voy a dar el número de teléfono, porque ahora con estos días, ¿verdad? Ah, que los propietarios están, porque ellos llame a Casilda y cuando usted venga va a encontrar la cabaña limpia, el apartamento limpio. Y si se trata de la casa, de la oficina, de la empresa, del negocio, yo le voy a dar el teléfono. Y claro está, cuando se vaya también, vuelve limpia, porque la deje limpia. Porque se entrega limpia, ¿verdad? Sí. Voy a dar el número de Casilda, que ha tenido una gran aceptación. 829-322-5838. Señores, una casa limpia, un apartamento limpio, una cabaña limpia, habla de cómo son sus dueños. Y te protege la salud, porque en esta época de contaminación... Rafael, ya nos quedan siete minutos. Déjeme en eso, aunque sea, voy a tomar un minuto nada más para referirme. También el caso de Víctor Fadul y Jeffrey Infante. Víctor Fadul, definitivamente, va a ser el candidato a la... Por asunto de tiempo y de nombre. Tiempo, tarde lo hicieron. Sí, sí, sí. Entonces... Tiene más presencia políticamente. Jeffrey tiene futuro, pero todavía no. Claro, y además tiene a nivel familiar un entorno que aunque ellos se contradicen mucho y pelean mucho, pero a la hora de la verdad están todos juntos, se apoyan. Entonces, además de eso, mucho regocijo en las bases de ese partido. Tiene sus méritos también Jeffrey Infante, pero debió quedarse en su partido. Mire, independientemente de que uno diría, qué bueno, pero no. La batalla, señores, usted debe dar la batalla en su partido. Echarlo adentro. Porque la coherencia la gente te la toma en cuenta. Sí. Pero te toma en cuenta también los brincos. Mire, el ex presidente de la República, Danilo Medina, salió a la calle. Lo vi con la gorra puesta. Estuvo visitando uno de esos proyectos de la visita sorpresa. Y lo único que dijo fue que si sienten algún agradecimiento por él, que eso se traduzca votando por Abel. Que en un momento... Yo decía que Danilo estaba creando con la visita... Debe hacerlo con más frecuencia. Sí, estaba creando, era un ejército aparte con eso de la visita sorpresa. Así es. Mire, el próximo miércoles a las ocho de la mañana estará aquí en la entrevista libre Roberto Espinal. ¿Miercoles? El próximo miércoles. Precandidato a la alcaldía por el Partido Fuerza del Pueblo. Y va a estar acompañado de la dirección municipal de ese partido y de los aspirantes a regidores. De manera que el próximo miércoles no se pierda esta interesantísima entrevista. Vamos a saludar a Ana Lina Rodríguez, a Carmen Ascona. Ya en cinco minutos lo que le quería decir, Rafael, que anteriormente se decía que los síndicos, ahora alcalde en San José de las Matas, lo ganaban las comunidades. Incluso el PRD, yo recuerdo que sacaba mucho voto en la zona urbana, el PRD, y el PLD, pero cuando venían los votos del campo, el reformista aseguraba su sindicatura. Ahora, por muchos factores, ya la zona urbana es la que decide. Creo que un 60% ya son los votos que deciden en la zona urbana. He venido siguiendo esa parte, no solo usted que lo menciona, sino que inclusive a lo interno de los partidos se discute mucho. Yo creo que la decisión, la decisión lógicamente es convivencia. No hay nada. Este, uno más, otro menos, pero este, la zona rural es, es determinante. ¿Todavía? Sigue siendo determinante. ahora lo que pasa es que yo digo que por el gran flujo de migratorios y que los tres distritos que ya no lo tienen también se han movido también de aquí se han movido mucho o sea lo que pasa es que para meterse en ese tema también hay que ver las razones por la cual en la pasada campaña electoral también hubo una una muy alta abstención en la pasada en las pasadas elecciones en las pasadas elecciones tanto de la es más se votó más en el campo que en el pueblo provocado por la suspensión claro porque eso predispuso a quienes tenían el deseo de votar se desanimaron decidieron no votar porque date cuenta tú nada más tienes que analizar con qué porcentaje ganó el presidente de la república con qué porcentaje ganó el partido revolucionario pero el pleito está echado vamos a hablar a Arturo Rodríguez Arturito y a Esperanza Vázquez y decirle que Silvia Rafael Silvia González la renta renta de trajes casa de novias ahí están para los pajecitos para las damas de honor para los novios para los padres ahí está todo usted nada más tiene que montar la boda y que de la ropa se encarga Silvia González ahí en la 30 de marzo este próximo a la escuela Mercedes Batista un edificio un local con dos niveles usted la identifica de inmediato ahí está Silvia óptica Zahoma ya usted sabe que es la óptica de aquí la que no se muda la óptica de confianza tiene un médico ahí un oftalmólogo y tiene una gran cantidad para que usted elija la mejor montura la que sea de su gusto óptica Zahoma está frente al patio cultural dice Luis Almonte oyente el PRM tiene los dedos cruzados para que no se dé la alianza PLD fuerza del pueblo pero ya eso lo van a anunciar en estos días Luis en los próximos días alrededor de cuántas provincias entre 25 y 26 el distrito no verdad creo que no entra la alianza esa parte la están discutiendo porque el problema mira es que tú tienes figuras ahí de la talla de Rafael Paz pero tiene a Domingo Contreras por el otro lado tú tienes a Domingo Contreras por el otro lado o sea son buenos entonces pero vamos a ver qué ocurre cómo se da la cosa caballero como digo yo cuando estoy narrando en el deporte cuidadito compaigayo ya llegamos a la parte final de expresión libre mañana martes con Dios por delante estaremos en otro espacio similar adelante Chiqui Guzmán si tú quieres noticia información y mucho más si tú quieres noticia información y mucho más ponte pronto a expresión libre por Sierra FM a expresión libre con Rafael de Mesa a expresión libre con muchos comentarios a expresión libre Chiqui Guzmán